Buenos días Hoy es 14 de enero Y vamos a arrancar el día, son las 7 y media Y vamos a tirar Hemos pasado buena noche Aquí aparcadito, no era un aparcamiento, estaba todo lleno Bueno había algunos huecos pero no Y estaba ese huequillo ahí, digo para qué voy a andar metiéndome entre camiones Me coloco aquí Y ahí me he puesto A la espalda de la gasolinera Ahí no estorbaba desde luego Y Nada, ya se editó Se editó Lo de ayer La verdad es que se hace rápido Y Ha salido uno de una hora, casi dos horas Y otro de una hora y media O una hora y veinte Por ahí No está mal Va a ser el primer día Bueno, por temperatura Menos tres graditos Menos tres Los cielos despejados es lo que tiene Que cae a temperatura tela Bueno Pues lo dicho Estamos entrando Estamos en la A1 Dirección Burgo Estamos a 130 km de Burgo Una hora y media Hoy rápido nos vamos a plantar en San Román de San Millán Vamos a repostar No vamos a lavar el camión Porque ya viene, está limpito No, no, bueno Le ha llovido y eso Pero no está muy sucio Ya lo haremos a la bajada Ya dependiendo por donde bajemos Claro, también Y Entraremos en Francia Y a zumba para arriba Todo lo que se pueda Hoy es viernes Tenemos que andar hoy y mañana Todo lo que podamos Para acercarnos a Bélgica Que no sé si Los domingos se puede circular en Bélgica Tendría que preguntar a Rubén No estoy seguro Y Acercarnos todo lo posible Para el lunes Estar En la descarga Bueno Vamos a cortar aquí, ¿vale? Porque aquí ya todo lo que veis Es oscuridad plena Y ahora conforme vaya amaneciendo Pues ya vamos grabando, ¿vale? Venga, buenos días Hasta luego Bueno Buenos días Estamos ya Muy cerquita Muy cerquita Muy cerquita Tanto como 30 kilómetros De Burgo 20 minutillos 20 minutillos más o menos 20, 25 Temperatura Menos 2 grados Estamos ahí Baja Menos 3 Menos 2 Menos 3 Menos 2 Ahí va Algunos campos Hay un poquito más atrás Estaba un blanquecino Con helado, vamos Y la carretera Ya ves La carretera Sigue levantándose Polvillo blanco De las almueras Que echan Para que no se congele Que la verdad Que está muy bien Que te da ese punto De seguridad Porque las temperaturas Son bajitas Claro Cielo despejado de noche Pues ya sabéis Más frío hace Ya os he dicho antes Vamos a llegar A San Román Repostaremos Y empezaremos A A subir por Francia Vamos a A meternos Hoy en Francia Y andar todo lo que podamos Yo creo que Avanzaremos bastante Esperemos que el tráfico También nos deje Cruzar Burdeo bien Sin muchas incidencias No sé nada Del amigo Rubén Ayer nos hablamos Ayer es que ya os digo Entre Mi mujer Que por la mañana La pobre Amaneció Fatal Fatal Y demás Y después Que no iba uno Con muchas ganas De Incluso de grabar Y demás Pero bueno Ya cuando Llegó a la casa Después del médico Y demás Y ya me dijo que No tenía nada Raro Ni nada Sino que era eso Que era Se había dañado Es que no sé Cómo explicarlo Uno no es médico Ni nada de eso Pues algo Algo del tema De las costillas De unos ligamentos Algo que En las costillas Que de la tos Se lo ha dañado Y claro Es como el médico Se lo dijo Esto es como si tuviera Fracturas Fisuras O fracturas En las costillas El mismo dolor Y claro Pues imaginaos Que hay que respirar Que hay que tose Que hay que estornudar Aunque ya Le mandaron jarabes Para la to Una Medicina Unos calmantes Y demás Y para que pudiera dormir Por la noche Ya ha estado Me ha mandado un audio Ya se ha levantado Que se ha pasado Buena noche Que ha podido dormir Que bueno Pues eso es importante Ya está uno Más Más tranquilo Madrigalejos Del monte Y Montuenga Empieza a salir sol Pero no No nos da Aquí en la cabina Todavía Y no No calienta Vamos Yo llevo la calefacción Puesta en los pies Uno, dos Tres puntitos A 22 grados Y la verdad Que los pies Están calentitos No Me puse El El forrillo Polar ese fino Pero me lo tenía que quitar Porque me da calor Y prefiero ir Un poquito así Más No con esa sensación De calor Que me agobia Pero bueno Ahora cuando nos bajemos Ya se ha puesto aquí A cero grados Cuando nos bajemos Con San Román Hay que abrigarse No puede bajar Uno Ahí A pecho Descubierto Tres puntitos Tres puntitos Tres puntitos son las 9 menos 5 van a dar en unos minutillos 8.52 para ser exactos del día 14 de enero ya nos hemos ventilado medio mes de enero contento con este 2022 hemos empezado bien el año contento porque tengo trabajo contento porque estoy contento en este trabajo en esta empresa no me malinterpretéis no espeloteo ni nada estoy contento y lo digo si no estuviera pues lo diría también aunque no sería el sitio para decirlo el sitio para decirlo sería hablar con mi jefe no tengo un jefe directo y después está el dueño de la empresa que es también mi jefe pero bueno como estoy contento pues lo digo con esto no es ni peloteo ni nada porque no tengo necesidad me dieron la oportunidad yo he demostrado de que la primera vez que hablé con él se lo dije digo bueno tengo usted la oportunidad y le demostraré si valgo o no valgo pero claro es normal es comprensible que sin experiencia ninguna en internacional pues fuera un poquito reacio a pero bueno unas dos semanas más tarde me avisó mi compañero Manolo que que hablara con con el que ahora es mi jefe hablé con él me preguntó y le dije que sí que estaba disponible que el lunes era un sábado y que el lunes podía ir a trabajar y allá que me fui sin pensarlo el apoyo de Rubén fue muy importante me ha ayudado mucho y sigue ayudándome claro aunque ya le doy menos guerra con las preguntas y eso pero bueno ahora ya nos llamamos y charlamos pues charlamos lo que charlan conversaciones entre amigos porque lo considero muy buen amigo y el que lo conoce el que lo conoce en persona sabe que Rubén es un buen tío es un buen tío el semblado el semblado el césped o la hierba que hay blanca congelado de la rociada se congela con la temperatura bajo cero esta mañana he visto bueno esta mañana hace un rato entre los huecos de las grabaciones que se estaba oscuro todavía no dirección hacia Madrid he visto camiones de transporte especial con las palas de las hélices de los aerogeneradores no me sale y la verdad que son brutales son brutales de grandes y he visto varios convoy en total eran 6 camiones de distintas empresas pues claro son muchos los que hay que transportar y una misma empresa no puede tener camiones para todo ve uno de los aerogeneradores desde aquí y si son grandes se ven grandes altos pero no se imagina la dimensión de las palas porque son brutales cuando yo me puse a andar a grabar el vídeo que hice el reel que hizo para Instagram y andé un rato un montón de pasos no conté cuántos metros serían ni le pregunté porque el hombre el chofe se subió a la cabina y bueno no lo voy a molestar para esa tontería después cuando me volví a subir a mi camión apareció otra vez por allí porque estaba hablando algo de la luz de atrás estaba hablando algo de la luz del link de group botellas de oxígeno serán sí puede ser ahí está el torito el torito bravo osborne gracias compañero de hecho rafaquita es que me ha dado justo el sol en el espejo y no veía el camión y por eso he aguantado un poquito más porque no estaba seguro de donde estaba porque es que estaba dando el sol de pleno y ya he visto el fogonazo de las ráfagas de él y digo entonces ya me puedo meter me está avisando ya le he devuelto la gracia con un cruce intermitente importante ser agradecido ser compañero ser empatizar con los demás yo entiendo hay días por ejemplo yo ayer no llevaba un día bueno al principio ya lo dije en el vídeo y hay días que uno se levanta y no tiene el día de charlar de hablar de normal todos los días no los tiene uno yo por cierto me he dejado en mi casa ayer me dejé la leche condensada y para mí un café sin leche condensada no es café tengo ahí las pastillitas estas edulcorantes y le he echado un chorroncillo de leche y las pastillas edulcorantes madre mía eso no es sabe a rayos a rayos yo mi mi chorroncillo de leche condensada o sea mi café bombón ¿vale? mi chorroncillo de leche condensada y mi café ya no le he echado azúcar ni nada ya con lo que endulza la leche condensada tengo suficiente guau para mí eso es canela fina para arrancar el día como que ahora en San Román de San Millán que vamos a hacer 45 de si yo creo que nos dará para hacer ahí 45 nos quedan 10 kilómetros para llegar a Burgo bueno entenderme Burgo va a continuar por la autovía pero ya en Burgo no vamos a entrar a Burgo perdón menos uno hemos estado mucho rato a cero y ahora hemos vuelto a menos uno y ya estáis viendo que está el sol fuera y demás pero no nos remonta a temperaturilla y todavía se ve el restillo de la helada en el campo en la hierbecilla del campo como he dicho esta noche he dormido bien algún frigorífico había se escuchaba de lejos pero no molesta el problema es cuando se te ponen al lado y hay ciertos frigoríficos que yo no sé lo que por qué pero suenan madre es terrible es terrible yo compadezco al que va conduciendo ¿vale? lo compadezco pero los que estamos allí que no llevamos frigoríficos madre de Dios lo que intentamos es descansar y es que no se puede es que aparte del sonido ya es que te vibra la cabina más lo que el ruidazo que tienen algunos que parece que van a escape libre y lo que les vibra las chapas esas que lo cubren las placas esas que lo cubren madre mía madre mía es desesperante sinceramente que es desesperante yo entiendo y no quiero que por favor que los que lleváis frigoríficos pues que no es nada contra vosotros sino simplemente el hecho de eso que es que es terrible y mira que lo digo compadezco al que tenga que llevarlo y al que esté trabajando con ellos Rubén me dice no, eso te acostumbra ¿cómo te puedes acostumbrar a eso? ¿cómo te puedes acostumbrar a eso? el cuerpo no tiene que descansar el cuerpo no tiene que descansar un tío con un motor ahí arrancado nueve horas o once horas perdonadme pero pero un motor arrancado de aquella manera porque muchas veces hay compañeros que arrancan los motores arrancan los motores por el tema de las baterías y eso y a lo mejor tú estás durmiendo y tú te espabila un poquillo y te dice uy pero te vuelve a quedar dormido pero a mí se me han puesto frigoríficos al lado y eso ya no concilia el sueño porque es que es la vibración que el ruido es más la vibración que te mete en la cabina los T-Rex los camiones de movimientos de tierras minas y demás esas minas de cielo abierto bicharraco yo cuando estaba en los autocares la empresa con la que trabajaba que era Autocares Julián que ya lo dije en el vídeo de presentación que por cierto me encontré ayer antes de ayer me encontré con un compañero en el Mercadona comprando estaba él también comprando y me lo encontré allí y estuvimos saludándonos y charlando un par de minutos y tenía unos servicios que eran con Canterpillar ahí venían los de muchos otros países a nivel europeo venían los operarios que que trabajaban con esa maquinaria para otras empresas que habían comprado esas máquinas y los mandaban ahí a cursos de de mejora ¿no? nuevos modelos y nuevas nuevas esas máquinas como por ejemplo una pala tiene multitud de accesorios y por todos los accesorios que han salido nuevos pues esta empresa pues recicla a los a los trabajadores a los operarios que llevan esas máquinas para las nuevas máquinas nuevas formas de trabajo cosas así ¿no? y hacían unas demostraciones allí que los mismos empleados de Canterpillar en Málaga eran operarios ¿vale? gente que sabe manejar esas máquinas madre mía madre mía madre mía había un camión de esos como los de las minas esos que se ven en los documentales del Discovery y eso tengo tengo una foto con ellos a ver si la cojo y la subo y la subo a a Instagram o a o a la comunidad del canal y así la podéis ver es brutal de grande brutal la rueda bueno yo tengo una foto al lado de él justo sí al lado justo al lado de las caderas que se sube para arriba porque tienen que subir no sé un montón de una escalera grande para llegar a la cabina va el tío y subió otros cuatro metros por encima y Vitoria y es brutal de grande grandísimo grandísimo y después ve uno allí como como manejan esas máquinas como hacen los movimientos de tierra todo y hay hay uno de los movimientos de tierras que hacen y demás sincronizado con varias máquinas bueno es una pasada es una pasada y íbamos allí con el autocar recogíamos primer día en el aeropuerto a los que venían de otros países y los llevábamos al hotel y a la mañana siguiente pues se las recogía allí en el hotel y se las llevaba al centro de de Canterpilas y en Málaga y allí estábamos pues todo el día nos llevábamos allí estábamos aparcados y después lo que nos dedicábamos era un grupo acababa en un punto de una de las donde estaba donde se estaba haciendo las pruebas pues se le llevaba a otro sitio si se le iba moviendo por dentro del recinto la verdad que y a los chofres nos trataban de maravilla como comíamos allí desayunábamos allí el trato de 10 se echaba todo el día allí y después se le llevaba a los hoteles de vuelta y listo un burgo aquí a la izquierda a lo lejos se ve no sé si es una boina de hoy y el sol de cara bueno vamos a adelantar aquí al compañero del reciclaje otra vez hemos vuelto a menos 3 grados parece que no pero no remonta no remonta a temperatura ni saliendo el sol y vamos a limpiar el cristal porque de la sal de que echa de la salmuera que echa y el sol dándole pues se ve blanquecino es increíble y le pasa es limpia con agua y no es agua normal es producto de de limpia para brisa vamos que lleva para que limpie para arrancar los mosquitos y demás pues ya veis se queda ahí se queda ahí un restillo coraje coraje ya veis blanco el suelo eso es helado vamos está helado me refiero al campo ¿vale? bueno vamos a apagar las luces rojas que no me he acordado las del suelo también perdón veis que está helado veis todas las plantas están blanquecinas es helado mamma mía que fresquito más bueno esto esto quita todas las arrugas de la cara ya vamos en la AP1 Vitoria-Logroña estamos bordeando Burgo aquí a la izquierda tiene un pequeño aeropuerto no sé si se verá desde aquí no yo lo veo en la pantalla del GPS veo que hay una pista de un aeropuerto ahí al lado a la izquierda por eso me gusta la tablet y puesta así en vertical porque la pantalla es grande y obtiene mucha información de dónde va para dónde va Villa Fría Rubén o Rubén Briviesca Velorado y Oña perdón de un aeropuerto de un aeropuerto bueno 26 minutillos de grabación vamos a parar aquí vale y ahora pues un poquito más para adelante pues volveremos ahora va otro trocito vale venga hasta ahora familia buenos días otra vez estamos ya a 37 kilómetros de de San Román de San Millán donde vamos a repostar el Andamuz ya lo habéis visto unas pocas de veces los vídeos cuando entramos por Irún siempre repostamos ahí y si toca pues se lava el camión ahí en el Araya Track Center hoy no lo voy a lavar vamos a continuar no está no está muy mal vamos a continuar y ya la vuelta pues con todo lo que arrastremos de subir y bajar abogamos un poquito por debajo de Eindhoven ya la carga no sé si la haremos un cabotaje allí para acercarnos a a donde cargamos en Alemania o saldrá una carga directa para abajo un retorno pues ya depende de de lo que nos busquen así ya pues será una cosa o la otra vamos a ver hombre me gustaría prohibido señal de prohibido ya la he visto pero ahora no tengo hueco y el del Mercedes pues me cierra el hueco bueno pues ya está continuamos un camión más y habrá que meterse a la más para adelante el del Mercedes el del Mercedes rápido ha echado un poquito para adelante y ha cerrado hueco bueno este se va nos va a dejar un poquito de hueco delante del man esperemos que ni por arriba ni en carretera nos nos metan un paquetillo porque estamos en zona de prohibido adelantar pero es que no me ha dado tiempo cuando he visto la señal ya estaba ya estaba metido y es que esto es que van parados yo que hago mis caras te ponen en la tesitura el man tampoco me deja hueco un camión para incorporarse pues ya mira los adelantamos a todos y sigue habiendo la señal de prohibido adelantar lo sé pero que hago van tan pegados uno a otro que no me puedo es un compromiso pero yo sé que está prohibido adelantar aquí pero que hago ya lo habéis visto en cuanto adelanta el francés este pues me meteré a la derecha otra cosa no puedo hacer pero me ha coincidido vamos la hilera de camiones que no he podido echar a la derecha tío bueno esperemos que ni cámaras ni nada nos pasen una receta eso espero bueno nos quedan 31 kilómetros para llegar 23 minutos y 43 minutos para que nos quedemos en una hora y media de conducción va a ser perfecto clavado vamos llegar parar repostar aparcar hace los 45 mientras que desayunamos desayuno vosotros desayunáis en vuestra casa o cenáis cuando estéis viendo el vídeo que es la hora a la que veréis el vídeo no la sé pues ya lo que os toque lo hacéis yo en mi caso desayunad una tostadita un zumito naranja con mermelada mantequilla mermelada de fresa y un buen cafelito con leche y por cierto que no se me olvide comprar en el minimarket de la Andamur comprarme leche condensada porque ya os he dicho que el café para mí sin leche condensada no es café un chorroncito después lo pongo en la cafeterita le va cayendo el café y eso está para mí está buenísimo no hace falta más edulcorarlo más con lo el dulce que da el chorroncillo de leche condensada para mí está perfecto perdón la tos seca esta bueno fin de prohibición de adelantar vaya hombre gracias ahora se sigue viendo el suelo helado lo veis blanco los arcenes y los campos se ven blancos ya el sol le está dando y los arcenes empiezan a verse el brillo de la escarcha derretirse ahora mismo 0 grado pero he llegado a ver menos 5 he llegado a ver menos 5 de hecho se estaba empezando a congelar los brazos de los de los espejos de la niebla porque hemos pasado por un banco de niebla grande se empezaba a congelar las gotitas de niebla se iban congelando ya empieza a notar que el sol calienta un poquito más se agradece vamos a ver el tiempo que nos encontramos para ir por el norte de Europa pero por el norte de España estamos allá el vigo primo me marca prohibido adelantar camiones pero la señal pone con nieve prima con nieve la señal la señal que la señal se vio me marca la señal se ve es sí que la señal toda la señal se ve se ve que la señal No, no, no. El paisaje es bonito. Hay esas pequeñas brumas. Victoria ya la hemos pasado, ¿vale? Mira, estos pueblecitos que vamos pasando pequeñitos son muy bonitos. Pequeñito. Argo máis. Argo máis. O zeta, o zaeta. Ahora, después de desayunar, cuando vayamos a arrancar, voy a preparar las gafas de sol. Las voy a limpiar, porque si el día va yendo así para arriba, pues nos ponemos las gafitas de sol. En Francia lo mejor es que no es posible que nos encontraremos brumas también y demás. Pero bancos de niebla y... Pero bueno, más vale tenerlas preparadas y limpitas que... Y poder usarlas rápido. ¡Rápido! ¡Oh, qué gana de pillar el Panto está ahí! Bueno, pues 20 kilómetros y llegaremos. Póquito a poquito, llegaremos. ¡Gracias! A15, prohibido mercancías peligrosas. El sol siempre está puesto ahí. Bueno, en esta caída vamos a adelantar... ...a esta cisterna de combustible. ... 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 y llegamos a San Román vamos a repostar voy a desayunar, bueno, ir al servicio antes y después a desayunar está entrando bostezo y he dormido bien vamos, no me he desvelado toda la noche Aizkorri Aratz, Parque Natural yo creo que es más grande lo que es la zona donde está o sea, el mini polígono ese donde están las naves y todo eso y la gasolinera y eso, que el pueblo en sí nada, esta salida es, señores salida 385 clima frío aquí y unos pocos bueno, ya lo veis la base que tienen aquí bueno, a ver cómo está la gasolina y la de gente este se ve que va a lavar el camión porque va para la izquierda nosotros hoy no vamos a lavar pues va a haber algún surtido habrá suelto no parece que esté lleno si no, pues espere y ya está ¿qué vamos a hacer? sí, vamos a poder repostar del tirón hay uno, dos, tres, cuatro surtidores vacíos pues uno de ellos nuestro ¿qué va a ser este? 60-61 hay que recordarse para decirle a la chica de dentro que estamos en el 60-61 ahí está bueno, familia pues ya hemos llegado ahora después de desayunar ya seguiremos grabando hasta ahora bueno, os comento aquí lo que pasó fue que me equivoqué sin darme cuenta toqué un botón que no era y me puse a hacer un timelapse sin darme cuenta y me di cuenta algo raro en los contadores de tiempo de las grabaciones pero bueno no creía que era eso he puesto un poquito de música un poquito más adelante ¿vale? para que no espero que no me dé problemas con música del Windows Movie Maker si me diera problemas pues simplemente editaría el vídeo después otra vez en YouTube y eliminaría eliminaría la música ¿vale? os comento este tramo es del Andamur salimos del Andamur subimos por la entramos por la Alsasua subimos toda la Nacional 1 el puerto de Chegarate bajamos y entramos llegamos a Irún cruzamos la frontera y hacemos todo el tramo de la A63 dirección Burdeo hasta llegar al aire o al área de las puertas de las landas ¿vale? ahí hago 45 minutos de descanso almuerzo y demás y ahí es cuando me doy cuenta del error que he cometido compruebo los vídeos y me di cuenta de que he hecho un timelapse sin darme sin darme cuenta hay 1, 2, 3, 4 trocitos de vídeo no son unos minutos no es mucho tiempo ¿vale? espero que no os fastidie mucho el vídeo que os guste es una cámara rápida un timelapse ahí se nota que voy hablando muchas cosas de las que he contado pues ya ni me acuerdo y y nada el resto del vídeo continúa normal ¿vale? son estos minutitos así que hasta que me di cuenta y perdón y y nada le he puesto un poquito de música al resto espero que que os guste ¿vale? hasta luego un poquito de música Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Me encantaba. Me encantaba. Después... ¿Vale? 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 Era un auténtico quebradero de cabeza Porque carburar esa moto era una locura Ponerla a punto para que fuera bien Era una locura Y con el Tavi aún más Y con el Tavi el problema que tenía es que Siempre tenía la policía locada por detrás Porque eso sonaba como Madre mía Para que la moto andara, entenderme Había que llevarla, subía de vuelta Pero bien subía de vuelta Para que eso andara Y en ciudad, en un pueblecito, en Marbella Pues los municipales Pues ya me conocían Y no había día Que no cayera en algún control Pues es que La vendí Vendí la guilera Y Ya después fueron los coches Le compré el coche a mi padre Lo de todo el mundo Lo que todo el mundo ha hecho De joven hace uno muchas locuras Que ahora con 51 años Me acuerdo y digo Madre mía Madre mía, madre mía Me pongo las manos en la cabeza Y nada Ahora sé todo lo que ha sufrido Mi padre y mi madre Si veis el vídeo Pues ya sabéis Perdonadme Pero la edad La edad Que es muy mala Pues nada Ahí veis el cartel Burdeo 66 Kilómetros Kilómetros Estamos en las 63 Hoy es día 14 de enero Son las 4 y 5 de la tarde Y vamos a tirar para arriba A ver Tenemos 3 horas 45 minutos Para andar No he puesto Ni he mirado Ni nada Ya conforme vayamos Para adelante Rubén me lo decía Me dice Llegará un día En que ni mire Ni ponga aplicación Para buscar Ni nada Tira para adelante Y cuando miras Cuánto me queda tanto Pues en la siguiente Me paro Ya está Porque Ya te las conoces Más o menos Sabes más o menos Donde están ubicadas Y aquí no hay problemas El horario sí ¿Vale? El horario sí Aquí a partir de la Ya visteis En Burdeo Cestas Que llegamos sobre las 8 Menos algo Por ahí Y ya Estaba casi Casi todo El pescado vendido Quedaban algunos Y 10 minutos El tiempo que yo tardé En dar un par de vueltas Allí Bueno Di una vuelta El tiempo que aparco Un compañero delante Y después yo aparcar Allí aquello se puso Como Vamos Como si estuvieran Regalando billetes De 50 euros Lleno camiones Buscando aparcamiento Y ya pues Ya lo que queda son Bueno Allí en Burdeo Cesta Culeras En realidad Culeras no puedes Porque El diseño De los aparcamientos Impide ponerte en culeras Porque las culeras Están camión Contra camión O Contra los jardines Y ahí no te puedes poner Y delante tampoco te puedes poner Porque si no No puedes salir camión que hay Ya tienes que buscar Los sitios Donde las curvas En la salida La incorporación La entrada Que Los aparcamientos de autobuses Que ya de noche Que ya de noche No va a venir Ningún autobús Pero ahí ya te puedes meter En algún sitio Que pase un camión Ya me lo dijo Rubén Me dice Tú llegas Que no hay Te ponen un carril Que tú Te aparcas Para Que pasa un trailer Pliega el espejo Y te paras Y te paras Y lo ponen en descanso Que ya Si ha pasado uno Ya pasan todos Es lo que Guau Que caravana más chula ¿No? Esta es Integral O Es una Laica Una Laica ¿Eh? Laica No Autotrail Es que No parece Integral Ni parece Capuchina Yo creo que es Una Integral Lo único que tiene El techo Lo tiene más Abombado Y tiene una especie Como si fuera El techo solar Grande Y ahí tendrá Pues Toda esa parte de adelante La tiene llena de armaritos Para guardar Y demás A mí siempre Me han encantado Las motos Los deportes De motor Los coches Al principio Las motos Más joven Las motos Las motos Si hubiera tenido La oportunidad De poder correr Yo no sé Si hubiera hecho algo No hubiera hecho algo Pero Correr como un jabato Hubiera corrido Lo que pasa Es que para eso Hay que tener Padrino y dinero Padrino y dinero O sea Un fenómeno De primera hora Y que te descubras Y que te Y encuentras Y que El que te descubras Te ayude Si no Es difícil Y aun teniendo Padrino y dinero Hay que tener talento También Y ese punto De locura Porque Sin ese punto De locura O de no ver El peligro No No tira Yo me acuerdo Que con la Yamaha Yo en la pista De Karts Empezábamos allí A dar vueltas Era una semana Que había unas carreras En 15 días Había unas carrerillas Y yo estaba preparando La moto Hacía cosillas Esto Lo otro Y una de las veces Pues estaba allí Entrenando Y tenía un amigo Que me estaba tomando Los tiempos Por vueltas Y Él me hacía una seña De que iba mejorando Que iba mejorando Y yo Y más Y más Y más Hasta que una de las veces Ya empezó la moto Digo Esto que es Claro Yo he entrado A las curvas De De izquierda ¿Vale? La mayoría De las curvas Excepto Dos Eran De izquierda Excepto Dos Eran de izquierda El resto Eran O sea Perdón Todas eran de izquierda Excepto dos Que eran de derecha ¿Vale? Las de derecha Pues Ahí lo que Podías tocar Era el escape Pero con menos problema Porque yo el escape Que he llevado a ver Un tubarro de estos No me acuerdo Que marca era Era Estaba elevado Y ganaban Mucha distancia al suelo Pero por el lado izquierdo Que era Donde estaban La mayoría De las curvas El problema que había Es que estaba La caja Donde Iban Los embragues Y el variador Y la palanca de arranque Y la caja Del filtro de aire ¿Vale? Claro Yo Le coges tal vicio A la pista Que ya es Cada vez va inclinando Más 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 Hasta que ya Vas rozando La placa De la caja El protector Del variador Y del embrague Ya lo vas rozando Y llega Y el momento En que lo pules Lo pules De tal manera Que ya tiene El perfil Tiene los grados Hechos De la inclinación Que tú coges Más de una vez Te caes Porque al apoyarte ahí Lo que hace es levantar La rueda de atrás Y al suelo Te queda así En agarre Y al suelo Pero bueno Cuando ya le encuentras El punto Y sabes dónde está El límite Pero claro Lo llevas un poquito más Claro Cuando pules La caja esa Pues ganas unos milímetros Más de inclinar Pero ya lo siguiente Que te encuentras Es la caja Del filtro de aire Y lo que me pasó Que empezó la moto Hace Es que de tanto rozar La caja del filtro de aire Y le hizo un agujero Y ya pues Se descompensa La carburación Y todo Ya la moto No le entraba mucho aire Y se ahogaba Nada Pues tuve que coger Y reparar La caja de embrague O sea La caja de embrague Perdón El filtro del aire Repararlo Y después conseguir Una tapadera nueva Porque Habiéndole hecho La reparación No Era una chapuza Sin medios Y sin nada Pues Bueno Y esas carrerillas Pues yo iba De serie totalmente Yo lo único que llevaba Era un escape Y Y Y poco más Y poco más Llevaba los desarrollos cortos Porque había unos desarrollos largos También para ponerle Y demás Llevaba unos desarrollos cortos Y en esas carrerillas Pues Iba gente con moto Preparada Y gente de tiendas Con tiendas de moto Y Ellos a lo mejor En salida de curva Pues me sacaban Un poquito de ventaja Lo que yo ganaba Era Al momento de llegar A las curvas Es que ellos tenían que frenar Yo no Yo tal como venía Me abría Y me tiraba en la curva Y me tumbaba Y a la misma Al mismo gas que venía en la recta Al mismo gas que entraba en la curva No cortaba Esa ventaja era la mía Y ya Una vuelta Otra vuelta Otra vuelta Pues ya empiezas a cogerle Esa ventajilla Y Uy como se ha tirado el pájaro No la veis No sé si la habréis visto Perdón Había ahí un Una rapaz de esa Un Un halcón o algo Y estaba en un árbol Y se ha tirado De cabeza contra el suelo Y es que había un ratoncillo O algo ahí Por ahí por la cuneta Y vamos Se ha tirado por él Y La verdad que Me encantaba Eso de coger una Una moto Y dar vueltas en un circuito Las curvas Y Bueno eso es Un subido de adrenalina Que no veas Pero bueno Eso es la edad Van pasando los años Y Ya sabéis Que os voy a contar El porcentaje de Que Youtube Te hace unas estadísticas ¿Vale? Bueno te hace No Genera unas estadísticas Y una de ellas es Por edades El 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 porcentaje de gente Que más ve Los vídeos Va entre los 45 Y los 54 ¿Vale? Después también Más Más joven Hasta más mayor También los hay Pero el El porcentaje mayor Es de 45 A 54 O sea que Estoy hablando Estoy contando esto Y los que tenéis Esa edad Pues sabréis ¿No? Hemos pasado ya Por Por las edades De Las locuras A 3,2 kilómetros Según el Tontón Tenemos Dos minutos Con diez De retraso O sea que Algo hay ahí Que retrasa Te retrasa Dos minutos Diez Bueno aquí viene Un radar ya Aquí viene un dilema ¿Vale? El Tontón Me está diciendo Que puedo ir a 90 Y el Higo Primo Me dice Que 80 ¿A quién le hacemos caso? Al Higo Primo Siempre Al que menos Y te cura en salud Bueno El radar todavía Le queda un poquito Más adelante Creo que está En aquel puente Que veréis Más adelante Pues ahí ¿Veis? Radar fijo Límite 130 El susto que me ha dado Está detrás del puente Del pilar del puente A la derecha Límite 130 ¿No? Pero nosotros Nos vamos a poner a 80 Porque si os dais cuenta Antes del radar Hay un disco aquí Que pone 130 Para vehículos 80 Más de 3,5 toneladas O sea que El radar ese El radar ese Nos puede coger Nos bajamos a 80 Lo clavamos en 80 Y espero que nos salte Nos ha saltado Y ahora pues nos podemos poner otra vez un poquito a 90 A ver si no hay ningún radar Un trípode que hayan puesto por ahí Ni nada Pues no creo que haya problema He estado contestando comentarios Del vídeo que he subido Que se estrenó ayer Y he llegado hasta donde he llegado ¿Vale? Mientras que he estado comiendo He estado contestando Esta noche seguiré contestando Intento de contestar Todo Todo Llegará un momento En que no me dé abasto Pero bueno Se hace lo que se puede Hay un Menda Pescando ahí En el laguito este Un Menda Así de Es un hombre Pero con melenas Que le he visto el pelo a la luz ¿Un hombre o una mujer? No, no, no Reserva ornitológica Duteik Duna Dupilat Ya les digo El Atlántico está aquí a la izquierda Y no está muy lejos No sé exactamente cuántos kilómetros Pero no está muy lejos Uh, BMW Qué bonito Es un M3 Un buen pepinillo ese Buen pepinillo Pero esos coches ya Para tenerlo en ciudad No, las limitaciones Tal Que bueno Si te lo puedes permitir Pues mira Pues te lo puedes comprar Pero es que no veas Es que ya está limitado En todos lados Y un coche de esos Lo que pide Es Que le de humo Bueno Pues nos vamos acercando A Burdeo Y ahí delante Veo una señal Que no me gusta En el tontón Que es la de Tráfico parado O lento Solo espero que no sea Mucho Que no nos vas a perder Mucho tiempo Bueno Voy a parar Vale Y ahora cuando estemos Ya a punto de entrar En la variante de Burdeo Volvemos a grabar Venga Hasta ahora Bueno Pues Estamos ya Como se dice A puntito de caramelo La entrada En la rocade De Burdeo Cuatro y media De la tarde Pasadilla 16.32 Vamos a ver Lo que echamos En cruzado Algo de tráfico lento Hay Lo está marcando El tontón Me marca Cuatro minutos De retraso De retraso No es mucho Pero No se sabe De aquí a que lleguemos Se puede aumentar Esperemos que no Esperemos que no Es unos Cuatro kilómetros Y medio Entramos ya En la rocade Ya limita Ya limita los coches A 90 Lo veis arriba En el panel Y los camiones Pues más de 3500 80 Burdeo 21 kilómetros Pero antes Entramos en la rocade Me imagino Que marcará El centro 7 graditos De temperatura Yo he bajado A los años Cuando he parado A comer Y me he bajado En mangas cortas Sin darme cuenta Y me he dado Media vuelta Me he subido al camión Me he puesto El forro Por la finito Este Porque Está el sol Y demás Pero Hace frijito Y no es cuestión De ponerse malito Otra vez Que llevan dos Resfriados Uno detrás de otro El que cogí Cuando fui de Alicante A Francia Que por las noches No puse La calefacción Y Porque yo creía Que no iba a pasar frío Y no Que va Un poquito más Y me quedó Como un cubito hielo Y ahí cogí frío Ahí me atacó La garganta Motos Entre filas Autorizado Máximo 50 kilómetros Ahora Ahí está Un poquito más Y te toca abrir La puerta Para que te meta Dentro Madre mía Apurando Oye Llevo el control Velocidad adaptativo Y vamos enganchado Al camión delante Pero claro Se mete gente Entre medio Y te hace frenar El camión frena Solo Bueno Vamos a quitar El control De velocidad Adaptativo Porque Hay mucho tráfico Y es lo que estoy diciendo Se te meten por medio Y te puede frenar El camión De una manera Brutal Y no es cuestión Aquí ya es mejor llevarlo uno Que Mantener la distancia Con el de adelante Atención Radar fijo Límite 90 Eso, eso 90 señores No ha clavado frenos No veas Esa va a llevar Las faldillas esas Para no pasar frío Normal Madre mía La to Ahí está el radar Míralo Hola guapi Bueno Estamos ya A punto de Entrar en Las Rocades De Lyon Eh Burdeo Madre mía La que tiene con Lyon Sebastián La que tiene con Lyon Rocade Es que he visto el cartel Ahí que pone 89 Lyon Y ya me he hecho Un lío Burdeo Sebastián La variante De Burdeo La Rocade Como dicen los franceses O anillo ¿No? En realidad Le da la vuelta A Burdeo A ver Hace un anillo Alrededor de Burdeo Todavía me acuerdo Una madrugada Que venía para abajo Y nos metemos Bajando para abajo Nos metemos La Rocade Como yo Un montón de camiones Tráfico de coche Avío Muy poco Muy poco Muy poco Era de madrugada A las 4 de la mañana Por ahí O las 5 Y Cuando tengo Tenemos Medias Rocade Hechas Nos encontramos Un desvío Que nos saca Por una salida Y ese desvío Nos hacen De dar la vuelta Y decir Para arriba Otra vez Al principio De la Rocade A coger Por el otro lado De Burdeo Digo Madre mía Pero por qué Que nos lo avisáis Antes Si sabéis Que tenéis cortado Aquí Pues poned una señal O algo Antes de llegar Tráfico pesado Portal Pues no Madre mía Yo es la primera vez Que hacía El otro lado Del anillo O sea La parte oeste De Burdeo No lo había hecho nunca Y Nada Es exactamente Igual que esto Tres vías Te encuentras lo mismo Por Zona Industrial Por la derecha Y Madre mía Madre mía Que lleva muy adelante Que lleva muy adelante Aquí no está prohibido adelantar Pues lo voy a adelantar Porque es que Madre mía Atención Posible Radar móvil ¿Dónde? ¿A dónde está el radar móvil? Uy, uy, uy Hay muchas luces de freno ahí Ya Muchas luces de freno Veo yo Muchas luces de freno Veo yo Esto es lo que estaba marcando El El Tontón Seguro Bueno, ahora mismo Lo que me está marcando Es el radar Lo que me está marcando Es el radar Cuando se quite Bueno No se va a quitar Porque lo marca Durante 16 kilómetros Esto es Las incorporaciones Son terribles Hay tráfico Quieto No Más Mira ¿Lo veis? ¿Lo veis? Y ahora Changui Y ahora Un Changui Porque se creen Que yo llevo un Vespino Y me tiro Encima tuya Y ya está Y si frenas adelante Pues Madre mía Perdón Bueno El próximo hueco Que pillemos Como esta gente Se van a salir El del Golf Creo que no El del Golf Se sale O no se sale No El del Golf No se sale Se está Bueno Nosotros nos vamos a echar La derechita Y no le estorbamos A nadie Que quiera correr más Que corra Que nosotros ya A esta velocidad Vamos bien O el taxi Está ahí Con el Priu Y para Es otra cosa igual Tiene que tomar una salida Y va por el carril izquierdo Y ahora pues Atención Posible Radar móvil Límite 90 Ya estamos Con el posible Ya estamos Con los posibles Mira el taxi Está ahí Venga Me meto delante Apuro Frenada Creo que estoy En Paul Ricard Y tengo que hacer La vuelta rápida Le voy comiendo El culo al delante Yo soy otra cita también 10 añitos Y alguna vez Que otra Pues Iba con prisa Hay que ser Sinceros Y honestos Que Alguna que otra vez También Ello yo Con el taxi Y así Bueno No está muy mal No está muy mal La La variante De Burdeo No está muy mal Vamos a cruzar Los dedos Para que no Para que siga así Mínimo Que siga así Mínimo Nos quedan 30 kilómetros Para llegar A la banderolista Que tengo puesta En la nacional O sea que Chica Y la ambulancia Y la ambulancia Chica que La roca De Burdeo ¿Sabes? No Poca cosa Yo mientras que siga así Nos podemos dar Con un canto Los dientes Ay Ay Atención, posible radar móvil, límite 90 Ahí está, nosotros vamos a 74 Campeón Bueno, tú te iba a salir aquí o es que te ha equivocado El de la Skoda Venga Ahí está, uno menos Y mientras que llevemos el ritmo de las cisternas que llevamos adelante Tampoco nos está muy malamente, es la cosa Aquí ya veis, está prohibido adelantar ya, ya 80, ¿vale? El tramo donde yo he adelantado no está prohibido adelantar Y se puede ir a 80 también Rocade Para acá si está un poquito más apretado, ¿eh? Para abajo si está un poquito más apretadillo ¿Cómo va el río de agua? Está a tope No se ve ni la orilla de barro que había antes de lodo Nada, a tope de agua Radar móvil No, uh, 80, iba a decir 90 Vamos a 73 La que Don't worry, be happy Que ese radar, si está de verdad, no nos va a coger Opa Que no sea, no es que sean falsas alarmas ni nada Es que Es que se ponen durante el día y la gente los marca Y ya se queda, claro Yo en este caso, cuando te dice eso, te sale un dedito para arriba o un dedito para abajo Si tú le das el dedito para abajo, creo yo que si al porcentaje, al X personas que le hayan dado el dedito para abajo Se borrará el aviso Pienso, ¿eh? No sé si funciona así A 10, 9 minutos Bueno, no está mal No está muy mal No está muy mal Madre mía La hormigonera como la lleva Como un remolque Madre mía Radar móvil 90 90 ya veis que no está los radares la semana pasada en el viaje pasado de noche me hice igual bueno de noche la tarde noche de madrugada perdón de madrugada que salí de cestas y me hizo igual marcaba los radares eso y meterse delante del camión como como si nada habéis visto cómo ha frenado la cisterna no se han metido la furgoneta y el formando ese es antiguo los dos delante de hoy aquí está ya aquí está ya no pero esto es esto que lo que es esto que lo que es esto que es lo que es esto es una salida que hay aquí esta es una salida que hay aquí no es una salida yo si no creo recordar malamente había una salida que se atascaba no pero aquí están los tres carriles están los tres carriles finitos pero bueno estamos a tiempo es que me parece a mí que es una salida que hay más pa'lante que es la que que es la que que es la que monta esto como veis esto esnudado y si un poquito más pa'lante vemos que que es la salida pues rápidamente nos colocaremos en el carril izquierdo por eso vamos a ir dejando un poquito de distancia con el delante para poder hacer esa maniobra si la necesitara y aquí ya mira veis aquí la línea está que dividió el carril se pone aún más junta eso significa que más adelante hay una salida que es ésta veis y después se pone otra vez bien pues más pa'lante hay otra seguro ahí están los coches frenando todo pero vamos mantenemos distancia con el delante porque esto puede ser que sea eso lo de la salida y claro los vehículos que van para la derecha se pasan a la izquierda y retienen el tráfico un poco más un poquito por la izquierda claro veis aquí está la incorporación se abre el semáforo pasa un coche se vuelve a cerrar párate ahí camioncito se vuelve a abrir se vuelve a cerrar es un toma y daca el semáforo ese de la incorporación vamos a ver qué pone aquí a 10 3 minutos si estamos a 2,8 2 kilómetros y medio 2 kilómetros y medio Aquí está la salida ¿Veis la salida? ¿Veis lo que os digo? El carril derecho como se tapona Pues aquí rápido Hay que ser rápido y tirarse a la izquierda Este, ¿qué va a hacer? El de Ross Bueno, aquí los coches en este caso Se han tirado al arcén Pero Pero Yo he visto El carril derecho Completamente parado Adelantamos al de Ross Y en cuanto adelantemos Y nos pasemos la incorporación esta Pues nos volveremos a la derechita Si volvemos a encontrarnos otra movida De estas Mira, mira, mira Ángulos muertos ¿Para qué quiero? Ángulos muertos Pegatina de ángulos muertos ¿Para qué? Lo he visto de refilón Vamos Había un momento en que Por ninguno de los tres espejos Lo veía Menos mal que Me voy Me voy moviendo muy despacio Hacia la derecha Con el intermitente puesto Muy despacito Por lo mismo Para no hacer movimiento brusco Porque te lo encuentras ahí debajo No Te pillan el ángulo muerto Y lo machacan No entienden Que tenemos ángulos muertos Eso no lo entienden ellos Hay que poner las pegatinas Pegatina no vale para nada Porque no le hace caso a nadie Pegatina nada más que vale Un sacaero dinero Bueno Un poquito bacheada esta zona Pero bueno Como os he dicho Mientras que vaya así Nos podemos dar con un canto los dientes Estamos a 16 kilómetros De entrar a la Nacional 10 Aún tengo 2 horas 2 horas y 56 minutos De conducción Vamos a ver con cuánto Entramos a la Nacional 10 Y ya con Dependiendo con lo que entremos El tiempo que entremos A la Nacional 10 Ya sabremos hasta donde llegamos O no Porque eso es una cosa ahora Es enganchar un grupo de camiones Que vaya a un ritmo de 80 A 85 Bien Y sea constante Venga Tirémonos todo a la derecha ahora Cuando está todo el mundo frenando Nos tiramos todo a la derecha Y a ver si podemos hacer un sándwich Misto Furgoneta Cochecito Caravana Todo Eso es un sándwich mixto El del clase B también Verá Verá En este caso Está el tapón En el lado izquierdo Aquí no sabe Uno Dónde colocarse Uy Por ahí se escucha una sirena Por ahí se escucha una sirena ¿Viene alguien por ahí atrás? ¿Viene alguien por ahí atrás? Bueno Buen Mercedes De taxi Este señor Bueno Bonito Lo de barato ya ¿Qué está? ¿Qué está? Tú estás manteniendo No sabe ¿Sabes dónde más, no? ¡Ostras! Autoparavana en León Matrícula española Yachty Line Yachty Line Alquiler seguro Hay una cuadra Hay una cuadra ahí de caballo Un picadero Bueno, bueno, bueno Esto ya ha cogido un nivel superior Se ha soltado el tráfico Perfecto Vamos Ahí tenemos el chupa chup A la izquierda París Nantes Sainte Angulam A10 Muy bien Esto está Divino Sanofi Con el chupa chupa ahí Un coin mix Un coin mix Puesto dos puntitos De retarde Que no se lance Y nos mantenemos Dentro de lo legal Aunque estamos cerquita ya Vamos a cruzar el río otra vez Y una vez que crucemos el río Quedamos un poquito ya Para entrar en la nacionalidad Ahí a la derecha veréis el puente Lo veis Y ahora lo vamos a Lo vamos a subir Venga Coimex Dale un poquito de alegría Al cacharro Bueno pues esta es la última vez Que cruzamos el río La Dordogne Ya en breve entramos en la nacionalidad Y ahora hemos Tardado pues Treinta minutitos Bueno lo que nos queda por llegar Ponerle cuarenta minutos Cuarenta y cinco Como mucho No está mal eh No está mal Para cruzar Burdeo Hacer la variante de Burdeo Creía que iba a estar peor Tenemos aún Dos horas cuarenta y nueve Para poder conducir Y seguir avanzando Hay un Tres Nava Un Tres Nava Con un frigo Rubén Un frigo Un Tres Nava Con un frigo Yo sabía que tenía un frigo Pero No lo había visto nunca Como va la 125 La Yamahilla 125 Cuatro tiempos Ahí Tan chulas Las maquinillas esas Venga Coimex ¿Qué pasa con el Volvo? ¿Te ha entrado la vejuzza o qué? ¿Qué pasa con el Volvo? ¿Qué pasa con el Volvo? ¿Qué pasa con el Volvo? Bueno pues vamos a adelantar Al Coimex Porque El señor Polaco de Coimex Dice que no pasa de 80 Y aquí se podía 90 Esto es la autopista A10 Será el Jarek este Que salía en la serie de Camioneros Alemanes Habráis visto Esos vídeos que hay En Youtube ¿No? Es una temporada Lo que hay Bueno Ya muy cerquita de la De entrar en la Nacional Dí ¿Vale? Tiene la La Vida El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Bueno, pues desde que puse a grabar Hasta llegar al Nacional 10 35 minutos No está mal No está nada mal, lo hemos pasado bien No se puede decir que haya sido Problemático cruzar Burdeo O sea, rodear Burdeo Y ahora, pues lo dicho Ahora hay que entrar aquí en la Nacional 10 Tener suerte, poder enganchar Por ejemplo, si seguimos detrás del francés este Lleva un ritmo muy bueno Lleva un ritmo muy bueno Vamos a poner ya El control velocidad adaptativo Lo enganchamos ya Ya lo tenemos enganchado Y ahora cruzad los dedos Que lleguemos hasta Bélgica Detrás del francés este No, hombre, broma Lo que Ya hemos hecho la cadeneta Como digo yo Los dos labones con él Perdón Y a ver hasta donde Nos da con 2 horas y 43 minutos Acabamos de entrar en la Nacional 10, ¿vale? 2 horas y 43 minutos tenemos Vamos a cortar aquí la grabación, ¿vale? Y ya pues conforme yo vaya viendo Lo que nos queda de tiempo Y al área más o menos Que nos vamos acercando Pues ya Pondré a grabar, ¿vale? Para que veáis la entrada Al área donde vamos a entrar Donde voy a entrar Bueno, entramos todos Pero el que se queda soy yo ¿Vale? Y dónde voy a pasar la noche Venga Un saludo a todos, familia Nos vemos Buenas tardes Está hablando un ratito con Rubén Puede ser que nos crucemos por el camino Vamos a ver Son las 7 menos 4 de la tarde Del día 14 Ya Seguimos por la Nacional 10 Y estoy a 43 kilómetros Del área de los portugueses Antes de llegar a Poitiers Y me quedan 34 minutos para llegar O sea que hoy voy a conducir Las 9 horas y media a Pasadilla Espero tener suerte Llegar y encontrar un boquetillo Donde meter camión Vamos a ver Este área la verdad que está muy bien Está... Tiene los techos Tiene techo Los aparcamientos Porque son placas solares Y... Ducha Supermercado Tal Espero llegar Y tener un huequecito Y me prepararé Para irme a duchar Y voy a ducharme A ver... Si hay suerte Y encontramos un agujerillo Donde escondernos Eso espero Ya la vista que tenemos es oscurilla Ya a esta hora ya 7 menos cuarto de la tarde Lo único que veremos Las luces del camión Y las blancas De los que vienen de frente Y las rojas De los que van delante Voy a... A cortar la grabación Porque... Ya cuando quede un poquito menos Para... Unos 2-3 kilómetros Para llegar al área Pues ya grabamos otra vez ¿Vale? Venga Hasta ahora Entre Antes de... Radar fijo Límite 110 Antes de entrar Claro Tendría que comprar la viñeta Y... Y no sé si comprarla Para un día O para dos Es que no tengo ni idea No sé Yo me imagino Que me cargarán El mismo día Pero... Como no lo sé Ahí estaba el radar A la derecha Al lado de las columnas Es un radar Eso de champiñón Como lo digo yo Bajito Bueno... 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 Tendrón... Tendrón... Número 4 5 minutos 5,6 kilómetros Lusignan 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 No sé cómo se pronuncia nada, pero bueno Ahí está el cartel, Lusignan 7 y 8 minutos de la tarde Y con ganas de llegar ya No sé si se reflejará el puntito rojo de la grabación Se está reflejando en el cristal No sé si lo veréis después Ya lo veré yo esta noche Cuando me ponga a montarlo A ese puntito a lo mejor se le puede poner Un poquito de cinta o algo Y ya no sale, no se ve Por la parte de atrás de la cámara también sale Lo estoy viendo yo Y el de alante lo veo reflejado en el cristal Sainz-Sauván-Pairé Departamental 29 A 2,6 kilómetros No sé por qué hay una diferencia De la ubicación Que me está marcando el Higo Primo Que yo creo que lo tengo como favorito Esa ubicación No lo sé Pero bueno Me fío más en este caso de Google Maps Porque yo sé que es el área de Pairés Y la tengo puesta en Google Maps Porque las tengo guardadas Tengo una relación de áreas guardadas Como áreas de Francia También tengo en España Y he entrado La he buscado aire de Pairé Un gradito Ha bajado la temperatura Lo noto en los brazos No llevo puesto el Bueno pues Aquí está la salida En breve Quitamos el control de velocidad 40 minutos que nos queda Veis Pairés Centro Routier de Pairés Sí, es este Lo que pasa es que te marca una departamental Porque en realidad Hay que pasar Un trocito de una departamental 300 metros Aquí a la derecha Sí Bueno Ahora Solo tener un poquito de suerte Y conseguir aparcar Bien Ya veis que hay Camiones andando por ahí dentro Y algunos colocados ya Mal aparcados Bueno, mal aparcados Que no habrá hueco Recalculando el recorrido Aquí hay otro Uno del pozo Entrando No, bueno Aquí viene en fila Uno detrás de otro ¿No? Bueno ¿De dónde saliendo esta gente? Irán al de enfrente Bueno, pues Hemos entrado 3 o 4 El tirón ahí No, vea tú Esto tiene que estar Fino Filipino Por no decir otra cosa Recalculando el recorrido Fino Filipino Recalculando el recorrido A ver si tenemos suerte ¿No? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Tendremos suerte? Vamos a probar por aquí Todo el mundo ha tirado para arriba ¿Por qué? Vamos a tirar nosotros por aquí Recalculando el recorrido Muy bien Recalcula, hija Bueno, pues ya veis Cómo está esto ¿No? Fino Filipino Esto Ahí hay un cartel No sé si se podría aparcar Ahí Recalculando el recorrido Bueno, pues Yo creo que aquí también En los peñascos Esto no lo podemos aparcar ¿No? Esta gente está aparcado aquí Yo creo que en los peñascos Eso también podría aparcar yo Bueno, pues ya veis cómo está esto Friorífico, ¿no? Friorífico Friorífico Y aquí va a entrar otro Ahí hay uno Este es el mío ¿No? ¿Creéis que entraré ahí? Yo creo que no Yo creo que no Porque está aquí Este Es que está Estás puesto en un sitio, colega Bueno, pero aquí hay otro, ¿no? Si es verdad ¿Cómo entras? Si aquí hay otro Y yo calentándome la cabeza Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dijo un ciego Abrimos la ventanilla No Así no entras ¿Cómo ve? Qué fresquito hace ¿Ve? ¿Ve? aquí yo no estoy viendo nada de lo que tengo aquí no veo nada de lo que hay ahí a la derecha no, no he entrado ahí no entro, pero no es problema es problema que no entro porque uff, que susto me he dado no entro porque veis, aquí hay otro bueno, voy a dar la vuelta y a ver si puedo entrar de cabeza recalculando el recorrido y aquí hay otro en un momentillo he visto un montón de huecos como me he metido en ningún sentido contrario y aquí hay otro en un momentillo he metido veis, por aquí en esta calle de aquí veis, en esta calle de aquí y casi al final y es aquí en este de aquí aquí muy bien no lo voy a tocar pero hay poca iluminación aquí pues aparcado tal como se dice ¿dónde está el micrófono? aparcado no voy a dar más vuelta ok descanso pues nada ya habéis visto de primera no me entraba bueno era más para adelante era en otro hueco de vía pero bueno aquí hay una lona este lleva esto no hay problema aquí estamos perfectos bueno a ver voy a bajar la ventanilla paramos el camión bueno ese de Miratran no creo que se vaya a quedar ahí puede ser que esté haciendo un descanso o algo de todas maneras con la ventanilla a cerrar no hay mucho ruido o sea que hasta aquí hemos llegado señores mañana más y mejor ¿vale? venga hasta luego buenas noches